Ahora tiene mejor función la vicepresidenta. Sí, pero en aquel momento, Bill Clinton, cuando se produce la alianza, cuando se produce la alianza, este es el sector fundamentalista israelí, con el sector sionista cristiano, ¿por qué se produce la alianza? Porque Clinton había puesto un par de reparos a ciertas cosas que ya eran chantajes directamente a Israel, y Clinton, que tiene los oídos muy abiertos a todo lo que venga a Israel, en ese momento era tan excesivo, era tan excesivo el pedido de Israel que puso un par de reparos, y ese par de reparos, luego de decenas de encontronazos, hizo que saltara, por ejemplo, el caso de Vicky. Hizo que esa alianza llevara al poder a Bush, que era mucho, teniendo su oídos mucho más abiertos, reclamos en medio de... No se compren el Estado, pero no sacan con el Estado... No, pero presionan, presionan muy fuerte. Y él decía que era una especie, el lobby judío norteamericano, era una especie de tercer Estado, que era un cortón unbilical que unía los intereses de Israel y de Estados Unidos, y que era prácticamente el gobierno del mundo, por supuesto se pueden nombrar en otros sectores, obviamente, pero era determinante el poder que tenían dentro de Estados Unidos. El lobby judío norteamericano ha tenido una política, una polémica, perdón, terrible en los últimos años, incluso dentro de prestigiosísimos académicos norteamericanos. Acá hace un rato estaba viendo el texto de Michael Lynn, el texto de Walsh Heimer, que les ha costado, a uno le costó la cátedra, por señalar, lo que dicen ellos es, incluso dicen, nosotros no estamos en contra de que Israel tenga un lobby en Estados Unidos, porque de hecho es un dosis eclícito que todos tengan. Lo que señalamos, que dicen estos autores, Walsh Heimer, en su famoso informe que pueden revisar por internet, es muy interesante, con abundantes pruebas, después fue un libro que no existe en Argentina, pero fue traducido a castellano, en España se vende, el lobby de Israel creo que se llama. Lo que dicen es que es totalmente desproporcionado el poder que tiene este lobby respecto de otros lobbies, como por ejemplo el lobby, para el que no sabe, quiere decir pasillo, son los grupos de presión, cada uno siempre lleva agua a su molino, pero dice que está bien que haya un lobby armamentístico, haya un lobby cristiano, haya un lobby etcétera, etcétera, pero el de Israel dice que es totalmente desproporcionado a tal punto que hay muchas decisiones que son directamente tomadas no por la administración norteamericana, sino por este lobby, decisiones políticas hacia el Medio Oriente, y que son contraproducentes para los Estados Unidos, y de hecho es cierto, una buena parte de los problemas que está teniendo Estados Unidos son problemas causados por decisiones que el hombre tendría que haber tomado Estados Unidos respecto del Medio Oriente, pero presionados por este lobby. Incluso no tiene ningún fin plástico para eso, ¿no? Por ejemplo, uno le busca el interés inmediato de meterse con Estados Unidos, de presionar contra Hezbollah, y dice, ¿para qué ganarse un aliado que podría ser garantía de paz? ¿Por qué meterse contra Irán, por ejemplo? Que podría ser un aliado regional de paz, porque estabiliza, tradicionalmente estabiliza buena parte de la zona turcoparlante, Medio Oriente, y hace centrar. ¿Por qué pone eso en contra? Bueno, para Israel sí tiene un problema, porque la potencia regional que la adversa, obviamente. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el beneficio? Obviamente para Estados Unidos, como ciencia de algunos, son nulos. De hecho, Israel es, por historia, simplemente analicen la cuestión desde el año 1930, cuando incluso no estaba fundado Israel, ha sido el factor desestabilizador de la zona por excelencia. Es Israel el que inicia las guerras, no Egipto. Es Israel el que invade países, no Egipto. Es decir, que es una cuestión meramente empírica, analícenlo. No es muy complicado. Y él decía que ese problema en Israel va a ser muy grave. ¿Por qué? Porque estos dos sectores, uno no está en posición de, con su visión religiosa apocalíptica, de querer, de conformar el ex Israel, es decir, el gran Israel bíblico, que es mucho más grande, de ahí esa política de expansionista, es mucho más grande que el actual territorio. Y el otro sector, que probablemente es nacionalista, duro, discriminador de los palestinos, de los árabes judíos, etcétera, etcétera, pero que no es mesiánico apocalíptico. Este conflicto, este sector, que quiere de cara a Occidente quedar bien, y al otro no le interesa quedar bien con nadie, lo que le interesa es agarrantar, pongan contra quien se pongan en contra, iba a generar un conflicto, principalmente porque este conflicto está inserto en el propio origen de Israel. Porque estaban los que fundaban Israel porque creían que estaban cumpliendo una esperanza mesiánica, y estaban los que simplemente tenían una visión nacionalista en general, que se denominó en su momento el Orgar Nacional para los judíos, lo cual, obviamente, nadie va a discutir. Todos los pueblos pueden tener su propio territorio, más si hablamos de la autodeterminación de los pueblos, etcétera, pero no a costa de lo que ha ocurrido desde que se ha iniciado y desde antes el Estado de Israel. Por eso decían nosotros en el Sol, y con esto ya voy terminando, en la página 29, dicen, desde la misma fundación del Estado de Israel, el pueblo judío ha quedado aprisionado por una contradicción irresoluble y por lo tanto mortal. Actuar como pueblo elegido y tener que administrar un Estado que hacia el largo plazo tendrá que comportarse como los demás Estados o desaparecer, cualquiera sea el régimen imperante del sistema internacional. Lo que los medios de comunicación occidentales siguen llamando crisis política, esto lo escriben en el año 1998, es en realidad el estadio terminal de la contradicción original antes señalada. La obligación que hacia el largo plazo expone la comunidad internacional al judaísmo de ser un pueblo como los demás es una imposibilidad metafísica para los judíos. Es una contradicción terrible. Entonces estos tipos se van a seguir matando entre ellos. De última, nosotros decimos, bueno, problemas en el mundo, está lleno de problemas en el mundo. Bueno, sí, pero el problema es que están atrandando a muchos otros países de la religión y en el caso de que haya tenido razón Roberto Ceresole, lo han trasladado también en nuestro país. ¿Pero cuál es el rédito político que obtiene esta derecha mesiánica? Tener una política expansionista mucho más, las manos libres para una política extremista mucho más expansiva, sin necesidades de tener la vigilancia o el visto bueno occidente. A la derecha fundamentalmente le importa un pledo, la necesaria, lo que los otros de sí necesitan que es el visto bueno para actuar en polémica. El efecto de obtener que un caso B.I. para decir, bueno, ahora acusó a Siria, el atentado puede invadir Siria. Por supuesto, bueno, en este caso Irán. Bueno, no, no, yo te voy a poner un ejemplo, en su momento también fue la pista Siria, ¿viste? Varían de acuerdo a quién es el... El enemigo del momento, sí, en ese momento había un problema diplomático con Siria, después eso salió... Mañana puede resultar que Sicilia también de vuelta, mañana puede ser, con tal de dibujar van a decir que fue Egipto, lo que fuere. Yo creo, por mi parte, que hay una cuestión más allá de lo práctico. Vamos a acostumbrar nosotros a ver que si algo no tiene un fin práctico, no existe. Yo creo que hay un fin religioso, o sea, religioso, en el sentido religioso de la palabra y metafísico. Si uno ve a actuar como actúa la derecha fundamentalista religiosa, bueno, cuando uno ve a actuar un hombre realmente religioso, actúa en consecuencia de sus creencias. O sea, ellos tienen una cosmovisión, lean lo que fue en el Antiguo Testamento, probablemente muchos lo conozcan, y se van a enterar de cuál es. Con esto, con estas breves palabras finalizo, y bueno, espero que les haya interesado, espero que haya quedado algo, espero que sea honesto un aliciente para que investiguen más a nosotros lesiones, espero que por lo menos se interesen por estos temas, y vuelvo a repetir lo último, me interesa también que esto sea, a pesar de lo complicado que pueda ser tratar estos temas en público, espero que sea un digno homenaje de esa persona que yo respetara y quisiera tanto. Muchas gracias. Gracias.